Oye, pibito de Ecuador lo casa fantasma Amor a la distancia, dice Amor a la distancia de pendejo, na Eso no creo, cuando se quiere se ama No importa si tú estás lejos La confianza es lo que abunda sobre todos los primeros Ay bendito mi hermano, esto si es amor del bueno Abrirte las llamadas y mirar esa sonrisa Con cada mensaje texto pues te siento más cerquita Las ganas incrementan por besar esa boquita Y quien diría que nuestro amor de lejos duraría Te tengo tan lejos pero siento que estás cerca Los minutos pasan lentos y las ganas me impacienta De vernos un minuto sé que darías lo que fuera Y yo daría mi tesoro por tenerte a ti princesa Senos del momento y más acerca a la ocasión Tengo miles de cartas que no te mande el buzón Te las doy en personal pa' que sientas la emoción Qué lindo, qué hermoso es dedicarte a esta canción Cada día que amenoro más me suma el calendario Distancia es el futuro que nos agarra de manos Abundante el sacrificio que lo hacemos a diario Por hablando, por llamadas o mensajes enviados Amor de lejos es de pendejo, na' No te confundas, yo te amo a la distancia Y es lo que se disfruta Solo bastan los momentos y que te sientas segura Mientras todo va fluyendo Y no es una locura, na' Y no es una locura, na' 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 Amor de lejos Amor verdadero Te invito lo que se apuntaba Y no es una locura sin canavetes Ya Nos estamos jugando